La semana pasada les mostrábamos un video donde un hombre llega con un tranquilo y se adueña de una motocicleta que está estacionada afuera de un local comercial. Bueno, resulta que este hombre tiene más de 20 denuncias por robo de motocicletas. La incidencia de este tipo de delitos aumenta con la llegada del fin de año. El hombre que se robó esta moto el pasado lunes en la capital es el mismo que está involucrado con otros 20 robos de motocicletas solo durante el mes de octubre, así lo reportan las autoridades. El hombre de apellido Salazar Ramírez fue detenido a finales de la semana anterior. Su detención se dio luego de recibir una denuncia la cual indicaba que un masculino llevaba empujada a una motocicleta. Tras llegar al sitio se confirmó que la moto estaba reportada como robada. Se desarrolló un operativo en el centro de San José que no logra resultado la previsión de un sujeto que lleva una motocicleta que mantiene una denuncia en el mismo administración judicial. Se hace un desplazamiento muy rápido, el mismo cuenta con antecedentes por estas mismas causas y se pone a la orden del Ministerio Público. Una de las víctimas de robo de este hombre se acercó a la policía tras conocer de su detención. Lamentó que los mismos oficiales reconozcan que es posible que en cuestión de días esta persona vuelva a estar en las calles. Donde yo vi que era él porque lo reconocí, sí es bien reconocible y gracias al video. Yo me fui para San José a preguntar, me estoy hablando con el policía que lo agarró y dice que sí, que es un tipo que ya conoce, que anda robando carros y motos. Dice que se las llevan para un búnker y dicen que las desarman en cuestión de horas o minutos. Imagínense, lo han agarrado ya varias veces. Dicen los policías que lamentablemente ellos lo agarran y a los días lo vuelven a ver ahí suelto. ¿Por qué razones puede quedar en libertad una persona con múltiples denuncias por robo? Las pruebas que se tienen en su contra no son suficientes para ello y entonces la autoridad toma la decisión de imponer algún otro tipo de medida, dejarlo en libertad para continuar con la causa de investigar. Otro de los aspectos es que esta persona cuente con los arraigos que se requieren para los efectos de imponer una medida diferente sujetándolo al proceso sin que este procedimiento efectivamente haya llegado a su término. Los datos demuestran que el robo de motocicletas va en aumento cada mes. Se reportan casi 300 robos de vehículos en el país, es decir, 10 robos por día, siendo las motocicletas las de mayor atractivo. Las ventajas que encuentran los delincuentes en el uso de motocicletas no solo propende a la eficacia criminal y a la impunidad de los sucesos, sino que además esas ventajas provocan un índice de robo siempre creciente de este tipo de vehículos y un enorme mercado negro de ellos o de sus partes, con lo cual se genera y perpetúa un círculo criminal constante y oneroso. ¿Toman los conductores algún tipo de medida de seguridad para evitar el robo de su moto? Ahí lo que ando es como un candadillo para bloquearla, pero ahí uno está expuesto a todo eso y no solo que se la roben, sino que le peguen a uno un bajonazo. La verdad yo, lo más la tranca que trae la moto por defecto, pero sí he querido comprarle una alarma que venden para ella, pero usualmente, la verdad uno anda con mucho miedo, porque uno como Uber tiene que estar parqueando la moto en muchas partes, entonces siempre da cosillas, dejarlas botadas. Ante el aumento en la cantidad de robos, las autoridades alertan a las personas, piden tomar medidas de precaución y no dejar las motos o vehículos en cualquier sitio. Reconocen que la incidencia en robos y asaltos aumenta con la llegada del fin de año y por eso también se alistan operativos especiales para el resguardo de las personas. Es que al haber mayor cantidad de personas en la calle, muchas distraídas, buscando los regalos de la temporada, eso hace que haya un riesgo adicional en la comisión de los delitos. Las personas tienen que tener especial cuidado, tratar de anticipar rutas, tratar de tener un plan de compras o hacia donde se dirija y evitar algunos riesgos innecesarios, cada quien en su fuero interno sabe en qué momento se expone y en qué momento está tomando malas decisiones que podrían ponerle en peligro sus bienes o su vida. Los operativos por la llegada de la Navidad ya iniciaron, sin embargo, se intensificarán a partir del próximo 1 de diciembre. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. Bueno, en este tema hay varias cosas que llaman la atención. Primero, aquí la confianza, que es uno de los principales aliados de los delincuentes. El hombre llega, se asoma y ve que la moto tiene la llave pegada y ahí es donde toma la decisión. Ya andaba cargando un casco, él sabía lo que andaba haciendo y ahí es donde toma la decisión de llevársela, encenderla rápidamente sin la intervención de absolutamente nadie porque logró su cometido muy rápido. Él incluso, ustedes lo vieron ahí, vuelve a ver a la cámara. Lo sorprendente de esto es que tenga más de 20 denuncias y que siga libre como si nada hubiese pasado. Ahí es donde estamos haciendo la consulta a las autoridades de qué es lo que ha sucedido en este caso en particular, donde este hombre sigue haciendo de las suyas. Lo otro que llama la atención y usted tiene que tomarlo en cuenta es que lo decía una de las personas entrevistadas en esta nota, las desarman en cuestión de horas, ni siquiera necesitan días para lograr desaparecer ese tipo de motocicletas. Así que preste atención, no sea confiado y si usted fue víctima de alguna de esas 20 motocicletas robadas y reconoce a este hombre puede hacer su denuncia en el 808.645 del OIJ.